2. Abrirán más puntos de vacunación antirrábica en Villas del Sol, esto con la finalidad de dar mayor atención durante la Semana Nacional de Vacunación, en la que se vacunarán y otorgarán 18.000 dosis. Se espera como cada año gran participación ciudadana. Esto será a partir del 11 de marzo y se llevará a cabo en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, arrancando en el fraccionamiento Mision Las Flores, en el domo, donde se llevará a cabo el inicio de actividades. En la Semana Nacional de Vacunación se atenderá en un horario de 9 a 2 en todos los módulos, así lo comentó la directora de Salud Municipal de Notivisión en entrevista. Vamos a estar aplicando cerca de 18.000 dosis de vacunación antirrábica para todos los perros, gatos y sobre todo de manera gratuita a todo Playa del Carmen, a todo Solidaridad. Vamos a estar en algunos otros puntos primordiales, vamos a estar en Puerto Aventuras, vamos a estar en Cristo Rey, vamos a estar en Jacinto Canet, algunos puntos que hemos extendido, sobre todo para llegar y ampliar la cobertura. ¿Cuántas dosis aumentan este año en comparación del año pasado? El año pasado aplicamos 12.000 dosis y este año estamos aumentando 6.000 dosis más. Cada año Playa del Carmen crece y bueno, pues también los caninos y los felinos también aumentan. Entonces, este año hemos proyectado una aplicación de 18.000 dosis. La Secretaría de Salud, a través de la jurisdicción sanitaria número 2, nos ha notificado que nos va a apoyar con más dosis este año, dado que hemos ampliado los lugares de cobertura. ¿Cuántos lugares o cuántos puntos tendremos? Tenemos aproximadamente 30 puntos en lugares diferentes. Estamos, a pesar de que la campaña es del 11 al 18, nosotros la estamos ampliando una semana más. Se invita a la población a ubicar un puesto más cercano y se puede llamar al 984-877-3050 para Notivision Perla Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias!